Lo último que vamos a hacer va a ser decirle botón derecho aquí arriba que no va a tener anchura fluida porque yo quiero que haya una animación interna en esta imagen. Para eso me voy a ir al relleno. Dentro del relleno me iré a desplazar, activaré la opción de movimiento y lo pondré todo a cero. Todo lo que estáis viendo aquí a cero. Y además esta línea que veis aquí ahora jugaremos con ella. Esta línea me dice cuándo vamos a ver el desplazamiento. De momento lo voy a subir más o menos aquí y vamos a darle a previsualizar. Entonces fijaos como ya la empieza a bajar y ¿veis? Se corta. ¿Veis como ahora la imagen sale como cortada y se ve a través del cuadro cortada? Esto es así. ¿Bien? Simplemente porque yo aquí en el diseño le he dicho que esta imagen va a ir con un pequeño recorte. Si yo esto lo dejas otra vez en anchura fluida, digo que sí, fijaos lo que pasaría. ¿Veis? Ya no se corta. Ya no es como si estuviese encuadrando a través del rectángulo la imagen de debajo. Entonces ese es un dibujo que suele funcionar bastante bien, pero necesito que la anchura no sea fluida. Si vuelvo otra vez aquí al relleno y le digo desplazar, ¿veis? Movimiento y en todo lo voy a poner a cero. Este desplazamiento va a empezar justo cuando yo con mi navegador llegue justo a la altura en la cual estáis viendo esa línea un poco más oscura, sombreada. Aquí. ¿Veis que pone posición clave 610? Bueno, pues a partir de ese punto sería cuando yo empezaré a ver el recorte. ¿Veis? Empieza a bajar y aquí ya, ¿veis el recorte? Estaría haciendo el recorte. Y ya estaría hecho.